Más información www.mesmerism.com Silicon Center Silicon Center ¿Es mall? ¿Es otro mall? Sí Silicon Center Aquí, mi gente bella, otro mall más El nombre es Silicon Center Oh, Silicon Center Ajá Y no, parece como Hipermarket Hipermarket, no super, hiper ¿Tiene supermarket? Sí Hipermarket Es un gran Un super gran LULU LULU United Hipermarket California, Big Market Seguimos, ahora vamos a montar Camellos Oh, puede ser camellas No sabemos Se llaman las camellas O se llaman yeguas Bueno, ¿pudieron dormir? Yo sí, sí Estamos reventados No es el miedo No, es el miedo ¿Qué tal? No, es el miedo Se deben cenar No, no, es el miedo De una pasión El mall es un mall Buen para comer ¿Es bueno? ¿Tienes descansar? No hay descansar No hay descansar Es casi gratis ¿F gratis? No gratis No gratis Buen descansar Buen descansar Sí No gratis Es bueno descansar No gratis No gratis Ay Dubái ULMALL 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 Ah sí ULMALL Adidas Nike ULMALL ULMALL Sí Mira 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 la excavadora Mira Ahí está el trabajo Aquí están combinando lo nuevo con lo antiguo. Es una simulación de las casas originales, pero mezclada con lo moderno. Lo antiguo con lo moderno. Hicieron un carretero y todo. Mira, mira los carros bajando. Mira. ¿Qué es ahí? Ah, sí, porque hicieron una montaña de madera. ¿Ahí han dejado por nosotros? No. Me asusta, eh. Sí, de ahí está por abajo. Está muy alto. Es una montaña. Ah, sí, pero si hay un carro no se motiva. ¿Pero para qué? Pero dicen que para construcción. No sé. Construcción, ingenio. Ah, es claro. Entonces, esa montaña se usa solo para construcción. En esta ciudad. Sí, donde los montaños se reduce la arena de madera. Realmente que las montañas se dan susumbra. Ya, acá está el montaña de madera. En este montaña de córitas enkol blue, Aquí estáha o que hay una montaña de bodas? No, no sé. Ah, Distribuctor. Ah, es el montaña de madera Es desierto Porque ahora sí ya se está viendo más el desierto Puro desierto Aquí sí nos vamos a encontrar casas ahora Ya no te vas a dejar nunca Ya no te vas a dejar nunca Ya no te vas a dejar nunca Ya estamos entrando al campamento Donde vamos a montar camellos Pero no estamos hablando de su moneda Para que un litro cueste 4 dirijas Está caro Bueno, depende de cómo tú lo veas Yo lo veo mal Yo no lo veo en dólares Gracias por ver el video Gracias por ver el video